Déjame que te cuente el Imeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, del río y la Alamea. Déjame que te cuente el Imeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se ve en un sueño, el viejo puente, del río y la Alamea. Casi miles en el pelo y rosas en la cara, a los acaminaba la flor de la canela, derramaba listura y a su paso dejaba aroma de listura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo piel, la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río, que al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente el Imeño, ay, déjame que te diga Moreno, mi pensamiento. A ver si así despierta del sueño, del sueño que entretiene Moreno, tu sentimiento. Aspirá de la visura, pierda la flor de canela, adornada con castilles, marizando su hermosura. A la sombra de nuevo el puente que encararra la Alameda, el río compasará su paso por la vereda. Y recuerda que... Transmines en el pelo y rosas en la cara, A ellosa caminaba, las flores de la canela, derramaba la visura y a su paso dejaba, aroma de hinchura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo piel, la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río, que al viento la lanzaba. Del puente a la Alameda, menudo piel, el puente a la Alameda.